qué onda mi gente como están en este vídeo les traigo las palabras del debutante christian hill uno de los jugadores que la afición ha pedido tanto para que debutara pero antes que nada mi gente los invito a que se suscriban al canal de su like y su comentario de cómo vieron el partido cuando entró christian hill si le dio dinámica que vieron acerca de él así que mi gente ya saben estar alineando sus comentarios y respondiéndolos y ahora sí mi gente vamos a escuchar las palabras de christian hill debutante con la selección absoluta del salvador en el partido me hizo frente a la selección chilena contento no con la oportunidad que me da dios de debutar con una sensación muy buena creo que tuvimos un pequeñito error a lo último pero a todo equipo le pasa eso ahora hay mucho trabajo el profe tiene demasiado trabajo para seguir tratando tratando de hacer las cosas bien no digo que no lo hemos hecho bien pero bueno son errores puntuales que tenemos que trabajar christian por fin se te dio te vi impaciente te vi calentando de una manera diferente miraba el partido por fin se dio descríbeme en tus propias palabras en este momento tanto que se dijo se resumen en tu momento del debut no que la gloria sea para dios me da la oportunidad de poder debutar como tú lo dices estaba calentando creo que siempre lo he vivido estar así viendo el partido que se puede hacer cuando te toca la oportunidad y y feliz feliz por la oportunidad que dios me da el cuerpo técnico los jugadores cuáles fueron las indicaciones del profe en esto en tu momento que estaba ingresando que sumara que siguiera sumando como lo estaba haciendo el compañero que salió y ayudar al equipo y tratamos de hacer las cosas bien no mi primer partido y espero que sigan mucho más de esto para seguir haciendo las cosas bien y marcar gol que lo más importante habíamos pegado a la línea claramente queriéndole sacar provecho a tu velocidad al regate y vaya estuviste cerca del olor a gol estuvo cerca y si se mandaron por ese lado ya lo habíamos trabajado toda la semana y bueno se me dio la oportunidad de jugar por ahí traté de buscar el gol no se dio este momento sólo ya saben qué momento vendrá y esperemos hacerlo para poderlo gritar con esta visión tan linda vienen de jugar de sudamérica y hoy el sabor se presentó una selección que le exigió en el buen toque qué sensaciones te queda no somos una selección que tiene buen pie nos gusta jugar el profe trabaja muy excelente y podemos pelear a cualquier selección somos seres humanos ellos tienen 11 y nosotros 11 mil vistas una un equipo de sudamérica está peleando mundial le costó le costó ganarnos y bueno son cosas que dios permite hay que seguir trabajando las cosas bien como te recibe el equipo tus compañeros no desde el momento que llegué me arroparon muy contento por eso siempre con la humildad y la humildad que en el grupo es increíble todo me arroparon este me dieron la oportunidad me ayudaron me aconsejaron y bueno ya se dio la oportunidad de debutar hoy te tocó cantar el himno nacional de sabor en la banca como lo viviste ya vendrá el momento cuando lo entonarás como titular claro claro es algo muy lindo ya lo había hecho en el salvador pero ahora acá internacional ha sido muy lindo escucharlo acá con toda esta afición tan linda que vino pero bueno veremos como tú lo dices no de titular pero todo al paso de dios cristian la última tu mensaje para la afición salvadoreña que ha estado con mucha expectativa tu nombre ha sonado que sí que venías que no por fin hoy te vimos vestido de blanco no agradecerle a saliendo afición que siempre estuvo pendiente de mí y bueno ya estuvo quise poder darle un poco más poder marcar gol pero dios sabe en qué momento como te lo dije hace ratico vamos a seguir haciendo las cosas bien vamos a seguir trabajando para estar en el radar del profe y bueno miente y tenía las palabras de cristian y la verdad que me pareció un jugador que llegó a aportar mucho al partido ya sabía que iba a debutar si viajaba porque como ustedes escucharon lo estuvieron trabajando en la semana esperemos que siga mejorando y trabajando enfocándose también para lo que viene para que pueda aportar mucho a la selección mi gente ustedes como vieron a cristian que opinan de sus declaraciones se escucha contento se escucha feliz de por fin realizar su debut con la selección mayor esperemos también que bryan se le una pronto vamos a ver qué pasa yo estaré trayéndole todas las noticias relacionadas a la selecta ya saben por eso mi gente los invito a que se suscriban al canal de en su like su comentario y que viva la selecta el salvador y las pupus sobre todo si son revueltas nos vemos un próximo vídeo